Primer día de grabación. Primer día. ¡Omar! ¡Vámonos! ¡Estamos listos! ¡Vámonos ya! ¡Rambo! ¡Rambo! ¡Con ustedes! ¡No, no, no, wey! Es que yo me tomo borracho muy rápido. ¿Y? No vale madre, ¿no? Omar, ¿cuántos dedos ves aquí? Dos, tres, cinco. ¿Dónde está el pinche Larry Hernández, wey? ¿Quién invitó a ese wey? Tengo pedos con ese wey. Si no le hagas de pedo, wey. Ya, wey. ¿El añeja ahora? ¡No, ese es mío, wey! ¿Eso es para el señor? ¿Qué tiene? ¿Pues te mandamos a la p***? ¡Nen, eh! ¿Perdón, me puedo montanear con audio? Vamos. Va, pasadelo. Vamos, cerramos. Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que ha soñado. ¿No se va a quitar ese ajo, eh? ¿PI? Sí. Esperando a los juegos hispanos invitados. Esperando. Estamos listos. Si gustas pasar, voy a cerrar la p***. ¿Vas a grabar ahorita? Ojalá que lo quede. No me dejo. Uno, tres, dos, y… ¡Eso de modelar, así me ve! La chupo, la canto o la cuento, entonces la idea es que las preguntas son medio picozona y tú vas a tener como, ok, tienes las tres opciones, chupo y es como ya pase o suerte o hay como una ruleta que te puede tocar cualquier género, cualquier canción. Mira, la idea es que lo hagas divertido, igual Omar ahí se avienta a repetir contigo a cantar, entonces es más como charola. Buenísimo. Te ofrecemos algo más, entonces como a veces necesitas, ¿sí? Estamos bien. Bueno, pues muchas gracias, bienvenida. Diviértete mucho, con permiso. Gracias. Adiós. Ok, show número uno de tonight, estamos listos, nuestra invitada es Kate del Castillo. Vénganse. ¡Omar! ¡Vámonos, estamos listos, vámonos ya! ¡Vamos a darle, ya estamos listos! ¡Omar está en el estudio! ¡Sí, gracias! ¡Ombranos! ¡Es contenta, díselo a tu cara! ¡Venga, señorita! Vamos a darle, ya estamos listos, Omar está en el estudio. Ok, ahorita ni el sol… Felipe no está hasta que los presento. Sí, pero vas a en línea atrás. ¡Con mi lado, Felipe es contigo! ¡Yo me hago sorprendido! ¡Con mi lado! Rambo, Rambo, anda Ánimo señores, mucho éxito Diviértanse todos los reyes, hablan en el piso Le vamos a dar un poquito, fuera a todos por favor Ok, todo mundo fuera del seto Este es el primer show, es el show número uno de Tonight Tonight con su servidor Omar Chaparro Deseenos muy buena suerte Estamos echándole muchas ganas y estamos seguros que lo van a disfrutar mucho, mucho, mucho Ánimo Sigue grabando, le damos con todo En 5, 4, 3 Me gusta, me gusta Hola, público virtual En su casita Oye, tú me dijiste que no estabas corbata, que no estabas rosita Pero venías tú, te pararon el brazo de pandene Bueno, voy a hacer pipí, ahorita vengo Ándale, que te vaya todo bien Te vamos a cuidar, gracias por venir Gracias Hasta la rita, combina con la rita 1, 2, 3 Muy bien, eh muchachos Muy bien, tú muy bien Tú también, tú también Tú no, bote las pilas Tú también, el bajo lo noto muy abajo Oye, eso todo, cabrón Oye, qué nervios, ya va a empezar esto A ver cómo me va, porque todo es virtual ¿Vieron qué bonitos están los estudios? A ver cómo me va 6, 5, 4, 3 Señores, estamos en Two Night, el primer show, es el show número 1 Y por eso queríamos tener, pues, un artista Número 1, por eso está aquí nosotros Por eso está aquí con nosotros Una mujer Alguien la cagó y no fui yo, no fui yo Alguien la cagó, la cagó, la cagó Yo no fui, fue T.T Toma 4 En 6, 5, 4, 3 Señoras, señores Con ustedes, Key del Castillo Bravo Las órdenes para la comida Omar pidió sushi el día de hoy Los chicos de la banda están pidiendo ensalada Tenemos una banda muy saludable Con mucha energía, pero bien fuerte, saludables Esa es la onda 1, 2, 3, botella Vamos y al día la suena Se me subió ¿Kate cómo te sientes que lo acabas de poner ya? No, me muero de ver, y eso sigue, como te llamas, como te llamas, o sea, no, no, wey, es que yo me borracho muy rápido, se me lo he sido, o sea, no, está super bien, está perfecto, pero es un mal ejemplo, estamos en pandemia, ay, cual mal ejemplo, aparte es que es del castillo, exacto, puse, puedo decir, me puse borracho como que es del castillo, y, como dice Lucero, y, vale madre, no, no te gusta, es PTU, vamos, Omar, a ver, tantito, ¿cuántos dedos ves aquí? Dos, tres, cinco, no los cambies, no, ¿cómo no los cambies? Estoy marcando uno, wey, nomás porque es que, si no nos convivamos, oye, viste, te hice el teaser del programa, wey, se ha enamorado aquí, no, oye, ahorita decimos que nos haga una cara así como que le molestó, la tiene, la tiene, la tiene, la tiene, vamos a reír, te va a salir mamalón, eh, mamalón, tres, seis, cinco, cuatro, tres, de verdad que yo, al igual que muchas latinas, estamos muy orgullosas de ti, Katey, tita, oye, Fabiola, ¿cuánto hace que no me saqué? Pues eh, ¿cuándo fue? ¿hace como cuatro o cinco meses? ¿Uy? ¡No se tomó! ¡Se nos fue la colección! ¡Se nos fue! Bueno, estamos en vivo, estamos con usted, podemos ver la colección. Dame chance, a ver, si estoy cambiando con él. ¿Quién le dirías sin tu vida? La adoro, ella sabe lo que yo le digo porque además nos peleamos ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Pablo, de champomales! ¡Ya nos mató! ¿Qué pasó? ¡Casi me caigo! ¡Qué barbaridad! ¡No, de champomales! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Ya sale? ¿De qué me country? No, no entra maquillaje de Omar. Mejor que maquillaje se venga a camarina de Omar. Es más, por eso me lo saqué para el baño. Lo que no quiero es tanta gente arriba, porque no quiero que Kate se me panique. Esperen, se están hablando todos al mismo tiempo. Contéstame, Silvia. Claudia, Marilyn está con Omar. Que se quede Marilyn con Omar y ella lo meta. Yo no quiero a cinco personas en el estudio. ¿Sin señor Javier? Sí. ¿Han probado algo de nuestro productor? Sí, ¿cómo estás, señor Javier? Sí, ¿cómo estás, señor Javier? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿El micrófono? Ya te lo traigo. Y apagado, me llamo aquí. Ahorita le traigo a Carmen. Primero vamos a hacer algo y luego ya le traigo algo. Bueno, estar todo el mundo aquí. Sí, sí. Sí, ya estoy listo. Estoy viendo que andan cantando, están tomando, pero bueno, falta yo para allá. Están las fiestas sin mí, hermano. Yo estoy tomando té aquí, güey. Aquí está yo un aburrido el pedo, güey. Aquí está yo un aburrido el pedo, pero allá se va a poner chingón, güey. ¿Dónde está el pinche Larry Hernández, güey? ¿Quién invitó ese güey? Tengo pedos con ese güey. Porque una vez me tiró de mí y me dice, ¿quién? ¿Dónde está? En el carro. A las viejas por bonitas, a las viejas por chiquitas, ya mi amor para olvidar. ¡Ah, verga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pollito chiquit! ¡Gallín! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¿Y ese qué? ¡Sí! ¡Estamos protegiéndonos del coronavirus! No lo besé en la boca, ni le di la mano. No lo hagas de pedo, güey. Ya, acá. ¿Qué es este güey? Este, compa, es un pato que me lo mandó la gente de Sinaloa para cuidarme. ¿Te lo estás haciendo de pedo? Ah, ya está controlado, güey. Con pedo tan peinadito, tan peinadito. Es que, compa, es de Sinaloa, es de la angostura Sinaloa. Como es doctor pariente, pues ya, aquí andas. ¡El doctor! ¿Por eso hay que insistir en ese enfermero, güey, pedo? ¿Me está calentando, güey? ¿Por qué se va a arruñar? ¡No, pedo! ¡Eres un pequeño demonio! ¡No, no! ¡El cual estoy servido! ¡Eso estuvo genial! ¡Ah! ¡Púbreté! ¿Vas a subir pedo, güey? No, miren, ya quiero entrar yo a un c*** ahí. Yo no me trate a nadie, yo tengo marcado solo. Ya estoy viendo el pedo ahí. ¡Este! Le voy a ocupar un verbo. ¡Ah, no! Te mandamos chofer y te veremos. ¿Quieres que te dé uno antes de acá? Pues para atonarme con ustedes. Juega la gana. ¡Sí! ¡Sí, viejote ranchero! ¡Ah, bueno! ¡Gracias, Larry! ¡A ti, pa! ¿Por qué corres, Claudia? Porque quería que pagaran la música, pero cuando llega, la corta. ¿Qué hago? Cardio. Se acabaron la botella. Ahorita lo vas a ver. El programa dura no sé cuánto tiempo, pero se acabaron. No, Dios. ¡Se acabaron! ¡Se acabaron la botella! Aquí tenemos la anhejada de la c***. ¡No! ¡El anhejado de la c***! ¡No, ese es mío, güey! ¡Eso es para el señor! ¡No! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Esto valió ver c***. ¿Qué? ¡El nieto se va a controlar! Tocque, tocque, tocco. Tocque, tocque, tocque!